¡Aplausos! Ramón, que es mi sobrino, está en Teresa de Calcuta, bueno, ahí estaba cumpliendo doce fines de semana, simplemente ha llegado a cumplir tres semanas, tres fines, en el segundo tuvo ahí un, bueno, le cogieron y le abrieron la celda y encontraron un poquito de humo, tal, de a ver si fumaba un porro. Le dijeron que le iban a hacer un registro, le hicieron el registro, luego dijeron de hablarle de un registro integral, ese registro integral, mi sobrino estaba un poquito más sentado que ellos, dijo, si tienes una orden judicial, no la tenían y entonces no le hicieron, como era domingo, ya le tuvo que, le llevaron, pero vamos, no le llevaron, le dejaron desde Bria del Tajo, le dejaron hasta Carabañas. Le dejaron... Se toma su Coca-Cola, se toma de su amigo también otra Coca-Cola, se van tomando la Coca-Cola hasta el centro de cumplimiento y luego ya según entran, le dicen, sale una funcionaria y le dicen, vas a ver lo que le ha habido un perro. Eso yo no lo he dicho por un compañero suyo que luego el domingo fui a preguntar por él, porque mi sobrino, entraron los dos juntos y tenía objetos personales de su compañero. Preguntó por mi sobrino, dijo que dice, no, no, si ya Ramón se ha ido con sus padres. Yo en principio, pues nos engañaron prácticamente ahí en Argández del Rey, estaba tan... mi sobrino, como le desmaquillaron, yo no le vi la cicatriz, entonces mis intenciones eran de haberle incinerado. Y claro, ellos ya me dieron casi cuatro o cinco horas de velatorio para rápidamente incinerarles, sí, pero bueno, pero yo ya a verle que el transcurso de cuatro horas le vi que mi sobrino tenía ya marcas de violencia, porque las tenía. Me llamó el defensor del pueblo, me dijo, no, para todo, dice, no le incineres, dice, y hazle fotos todas las que puedas. Y como estamos en el transcurso, yo cogí el teléfono y se lo puse a la secretaria de allí del transcurso, digo, no, no, dígase usted a él. Y total, que me metieron para adentro, yo le pude hacer las fotos las más posibles. Y se veían claramente como que tiene los huidos todos morados, tenía esto desencajado, los ojos estaban de haberle pegado. Y me dicen que no, digo, ¿cómo me dicen que usted que no? Si yo tengo las fotos en mi mano y me dicen que no, digo... ¿Qué ha hecho él y si no fue para cuando fue, iban a socorrerle? Digo, no, digo, ese hombre es un veterinario, me dicen, no es un veterinario, ese hombre a mí es un veterinario, si yo no entiendo. Y veo que a mí seguro que le han pegado, pues lo estoy viendo claramente. Entonces le toco la foto en la mano y me dicen que no, que no, que no, que no, que va a poder ser incluso para hacerle los primeros auxilios. Bueno, ¿los primeros auxilios de qué? En los ojos, aquí en el cuello también rajado. No, y ahora no la consideran después de cuando ya la criatura que no tenga nada. Entonces cuando después de un año que no va a nada, la primera obstártica o después de ocho meses, ¿qué vas a sacar de ahí? Bueno, la ruptura de huesos y la ruptura de huesos. Bueno, es que ya, yo ya creo que es que ya es todo una piña, ya sabes, yo creo que ya, ¿por qué no me lo dejan aquí en Madrid que yo haga mis cosas? Sí. No se puede. Pues no se puede. No se puede. Es un juzgado que por las tardes está cerrado, no hay nadie, los sábados y domingos se van hasta las dos, o sea que allí estuvimos que estar esperando en la calle porque no había nadie. Luego cuando fuimos al centro nos estuvieron en la calle, que tuvimos que llamar a la Guardia Civil para que saliera un responsable y no salió todavía, ¿eh? Sí, que eso es todo un cúmulo de cosas que... Sí, sí, que tuvo que llamar, o sea que me vienen a avisar, voy, a ver qué le pasa a mi hijo, y que me digan dónde está y tengo que llamar a la Guardia Civil porque nadie sale. Nadie sale, se escondieron todos. No, le pedimos, yo, de principio le pedimos los, sus cosas personales de mi sobrino, me dice que no, que lo tiene el juez. Luego ya, como no, no abrió la puerta, mi hijo ya alterado, empezó a dar unos golpecitos de la llamada a la puerta porque todo el mundo se metía, se bajaban para abajo y, digamos, escurrieron el bulto. Llamé yo a la Guardia Civil, ya vino a la Guardia Civil, se meten para adentro y entonces ya vienen y me sacan las cosas personales de mi sobrino. O sea, antes estaba con la policía y luego me las sacan cuando viene a la Guardia Civil y me salen los mismos que me vienen por la mañana a las doce, el sábado, a notificarme que mi sobrino había fallecido. O sea, me ven ahí en la puerta del centro y no me abren. No, y al día siguiente nos dieron el pijama del centro, la camiseta rota, de vuelta y mi hijo sin carzoncillos. Mi hijo los carzoncillos siempre ha dormido con carzoncillos. O sea, que el pantalón, nada más que el pantalón, el pijama, la camiseta toda rota, rajada y de vuelta. Mi hijo de volver no devolvió, tampoco nunca. O sea, que ni con ninguna enfermedad, nada más que dolores de muelas, que es lo que ha pasado, morirse una persona en cuatro horas. El transcurso de cuando mi sobrino supuestamente llamó al centro, cuando ya una vez ingresado, llamó al telefonillo como que se encontraba mal. No sabemos el transcurso que tardó el médico. No sabemos si ese hombre está ahí 48 horas o ha venido de su casa o de su casa, no sabemos. Porque supuestamente si ha sido una cosa privada, tiene que tener un médico 48 horas. Sí, las 24 horas el médico hay. Sí, no, no, no. Tiene que estar, ostentemente hay un médico. El parte de la autopsia dice que no tiene signos de violencia, cuando tiene fotos que verifican que tiene signos de violencia. El parte del SAMUR, que fallezca, se supone, a las 3 de la mañana y que le llamen a las 12 y media. Sí, sí, sí. Que no lo atiendan en el centro, que no lo dejen ver el niño hasta el día siguiente. Sí. Y es un transcurso de muchas cosas que no son coherentes. De muchas cosas que no cuadran. No son coherentes. Que lo veis ahí un poquito que está todo... No, pero es que encima nos echan las culpas. Creemos en malas condiciones a mi hijo. Ya, ya, ya. En 18 años que tiene ni nada de alcohol, ni una gotita por dos porros, no se muere una persona. Con dos porros no se muere. Y me han dicho que es que a otro, que ya ha salido también, que es que los atan entre 4 o 5 y ya los hacen lo que quieren. Es que son personas que han vivido allí, que han estado allí. Y vamos, lo van a saber porque si hay juicio van a ir los muchachos, o sea que no se esconden. Muy bien. No se esconden. Pues nada, personalmente yo creo que desde todo el barrio os estaremos apoyando. Lo que necesitáis para aquí estamos en la asamblea y... Hay muchísima gente con él, porque es un chico, no se metía con nadie. Si te tenía que decir payaso, te decía primero de usted. Sí. ¿Sabes? Una pena. Que a lo mejor los que tenían que tener los educadores. Pues sí. Que a lo mejor no lo tienen. Pues sí. Pues nada, que nos apoyen todas las madres que han sufrido y... Y que antes de estar sus hijos ahí, que están ahí, que tengan mucho cuidado, que miren bien a sus hijos y que... No sé. Que nos apoyen si pueden, más que nada porque lo hacemos porque hay otros niños que están ahí dentro y no queremos que les pase esto. Un hijo duele mucho y que... Por lo menos no nos dejen saber porque ha muerto mi hermano y descansemos en paz la familia y el niño. Nada más. O sea que no estamos pidiendo otra cosa. Solo que nos dejen saber qué le ha pasado al niño.